Tras recibir una llamada telefónica donde un grupo de vecinos denunciaron que entre la avenida La Esperanza y el Girón Pachacutec tres presuntos delincuentes interceptaron a un transeúnte propinándole una fuerte golpiza. Ya en el lugar de los hechos los afectivos del patrullaje integrado encontraron al agraviado que se identificó como Brando Eli Pacheco Corzo de 29 años. El que manifestó salió de su trabajo de albañilería y al dirigirse a su vivienda fue interceptado por tres desconocidos los que le propinaron una fuerte golpiza. Al tener conocimiento de las características de los sujetos en tan solo tres minutos los serenos y policías implementaron el plan cerco, teniendo como resultado la captura de los tres individuos quienes al ver la cercanía de los agentes del orden intentaron escapar. Luego de ser retenidos se mostraron violentos contra la autoridad. Al ser reconocidos por su víctima fueron trasladados hacia la comisaría de la Policía Nacional del Perú para las diligencias de ley.